La Fundación Libertad y Desarrollo presentó este miércoles los resultados de la segunda encuesta electoral por la firma Sid Gallup Latinoamérica, que predice un empate técnico entre Yamatei y Arzu en el segundo lugar de la candidatura presidencial. La Fundación Libertad y Desarrollo presentó este miércoles los resultados de su segunda encuesta electoral efectuada por la firma Sid Gallup Latinoamérica. Alejandro Yamatei y Roberto Arzu se disputan el segundo lugar en la intención de votos, según los resultados de la segunda encuesta electoral realizada por la firma Sid Gallup Latinoamérica, presentados este miércoles por la Fundación Libertad y Desarrollo. De acuerdo con el estudio, los presidenciables de Vamos y Coalición PAN Podemos estarían en un empate técnico con porcentajes de 11.6 y 9.2% respectivamente en la intención de votos, mientras que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza lidera la contienda con 22.6%. Según la empresa encuestadora, el empate técnico se fundamentaría en que el estudio tiene un margen de error de 2.8%, lo cual implicaría que Yamatei y Arzu estarían en el límite de igualdad en la preferencia de la ciudadanía. La empresa encuestó a 1.204 personas aptas para emitir el sufragio en distintos puntos del país mediante la técnica de simulación de papeleta electoral entre el 30 de mayo y el 7 de junio. Las entrevistas que se realizaron en el hogar de cada encuestado arrojaron también importante información sobre la percepción de la población respecto a los principales retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno y los niveles de confianza en el actual proceso electoral. En el primero de estos aspectos, se posicionan en los primeros lugares la falta de empleo, inseguridad y corrupción, seguidos de alto costo de la vida, mal estado de carreteras y baja calidad de la educación. Por otra parte, el 67% de los cuestionados manifestaron su intención de acudir a las urnas el próximo domingo, mientras que el 32% expresó su confianza en los resultados de los comicios. A los entrevistados también se les preguntó cuál fue el principal medio de comunicación que les permitió conocer las propuestas de los candidatos, a los que la mayoría respondió que fue la televisión abierta, seguido por la televisión por cable y radio. Alejandro Yamatey y Roberto Arzú se disputan el segundo lugar en la intención de votos, según los resultados de la segunda encuesta electoral realizada por la firma Sid Gallup Latinoamérica, presentados este miércoles por la Fundación Libertad y Desarrollo.